Llevo muchos años viniendo por aquí, pero no la vi plantar, para que si la he visto mucho más pequeña, no estaba tan poblado, ahora ya está por completo, por un lado de hoja todos los años. Como en verano el sol viene más alto, pues no viene, te queda todo, está todo cubierto de hoja y está plenamente la sombra. Al haber cualquiera sombra que sea de cualquier árbol, pues el trozo que da la sombra, pues la fachada no coge tanta temperatura. Lo que era, la sombra que le da a la pared no la deja calentar tanto y el aire se filtra por entre las hojas. Las fachadas de las casas antiguas antes tenían una parra y ahora hay muchas, pero las tienen interiores. El 15 de noviembre es cuando ya se queda sin hoja ninguna y en la primavera empieza luego a salir la hoja y nada, como riegan los tiestos y eso, pues se conserva muy bien. La tienen que podar todos los años.